La palabra, asambleísta Tito Poachín. Gracias, señor presidente. Estimados colegas de la Asamblea Nacional, si bien es cierto, la construcción de una vida digna se hace a través de la lucha contra algunas fallas en la justa igualdad de oportunidades. Yo creo que el Ecuador entero está empeñado en luchar justamente contra la discriminación, la postergación por diferentes condiciones o por diferentes razones que se puede dar. Como miembro de la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, quiero expresar mi satisfacción por la apertura que la mayoría de compañeros, compañeras asambleístas han exteriorizado su apoyo incondicional a esta reforma de la ley, digo, una ley histórica para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Quiero también hacer que también ha dicho por haber hecho posible importantes cambios al articulado de esta ley entre los cuales que son respaldados por las organizaciones sociales como pueblos indígenas, como la Conaye, la Confeñay, la Ecuadorunari, entre otros sectores de mi querida provincia de Morona, Santiago. Que se mantenga como principal criterio democratizador de la comunicación la redistribución tripartita y equitativa del espectro radioeléctrico y la reserva de un tercio del espectro radioeléctrico para medios comunitarios así como la asignación directa de frecuencias radioeléctricas para los pueblos y nacionalidades la prohibición de la difusión de contenidos discriminatorios y la inclusión de medidas de protección a favor de niñas, niños y adolescentes y de los derechos de las comunidades periodistas especialmente cuando desempeñan su labor en situaciones de riesgo. De la misma manera consideramos positivo que se haya ampliado la participación ciudadana en el Consejo de Regulación Desarrollo de la Comunicación e Información Cordicom con representantes con derecho a voz y voto del Estado de la Academia de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas Afroecuatorianos y Montuvios. Por otra parte debemos lamentar que se le retire a la Cordicom la atribución de emitir decisiones vinculantes para la concesión de frecuencias radioeléctricas puesto que esta institución es la llamada a precautelar el derecho a la calidad y pluralidad de contenidos así como a garantizar la democratización de la comunicación. Igualmente lamentamos que en este proyecto se hayan reducido los espacios para la producción nacional e independiente de contenidos musicales y audiovisuales restringiendo la labor de los artistas nacionales en general. compositores técnicos productores etc. Igualmente queremos dejar sentado que nos preocupa que la Defensoría del Pueblo se le asigne la responsabilidad de proteger los derechos a la información y comunicación. Cuando es público y notorio que la estructura institucional de esta institución impediría esta labor a más de que dejaría la puerta abierta a la innecesaria judicialización de estos temas. Debo manifestar que igualmente es necesario precisar de mejor manera determinados conceptos que pueden afectar la aplicación de la ley como son las definiciones contenidos comunicacionales y medios de comunicación social que a pesar de ser fundamentales para el articulado de la futura ley expresan ambigüedad pudiendo contradecir a otros artículos de la misma ley. Por otra parte rechazamos la figura de la renovación automática de frecuencias para los medios privados y exigimos que la asignación del espectro radioeléctrico se realice mediante concursos públicos abiertos y transparentes para los privados y comunitarios al tiempo que nos ratificamos en el hecho de que estos concursos se realicen de forma diferenciada en sitios donde haya disponibilidad de frecuencias pero en los lugares donde haya saturado del espectro estos concursos se den de manera abierta y equitativa para los dos sectores sin diferenciación de ninguna naturaleza ni de cobertura capaz de que se garantice el porcentaje del 34% para cada uno de ellos por último debo recalcar en la necesidad de que en los concursos para la asignación de frecuencias los pueblos y nacionalidades deben ser beneficiados de acciones afirmativas por parte del Estado que les permitan participar en igualdad de condiciones con los restantes concursantes al tiempo que saludamos la decisión de asignar directamente frecuencias para los medios comunitarios a los pueblos y nacionalidades como un modo de reparación a la histórica marginación que hemos sufrido en honor al tiempo y considerando que tengo algunas otras observaciones que realizar estas las estaré haciendo llegar oportunamente al seno de la comisión para que sean considerados en el informe del segundo debate estimado presidente esperamos que esta ley realmente garantice al pueblo ecuatoriano en su conjunto no marginación no postergación sino que tengamos derechos humanos que todos merecemos como ecuatorianos muchas gracias